La menor duda es que esto altera y va a alterar, a lo mejor de manera muy fuerte, los planes de desarrollo de la energía nuclear en el mundo. Pero yo creo que esta situación va a影響 a todo el mundo de la tecnología. Yo por el momento he ordenado al vicepresidente Ramírez que congelemos los planes que hemos venido adelantando, unos estudios muy preliminares al respecto del programa nuclear pacífico venezolano. Por otro lado tenemos una crisis alimentaria que...